Hola chicos, hoy estamos aquí en un video más Esta es una nueva experiencia para mi Ahorita vamos a ir al lugar Algo que es increíble Solo les puedo decir una cosa Que hoy nos venimos vestidos de amarillo ¿Están listos para esto? Y es que para llegar a este majestuoso lugar Hay que viajar al sur de la Ciudad de México Un trayecto de aproximadamente una hora Que sin duda valdrá la pena Me acompañan, nos aguardan mucho caminar y gritar Chicos, ya estamos por llegar, estoy muy emocionada ¿Les gusta el fútbol? Pues aquí vamos Chicos, estamos llegando al estadio Ahorita estamos formados Para lo del estacionamiento Porque hay un chorro de gente Y si, o sea, está bien padre Ya pusieron las banderas de la América Suscribanse si ustedes le van a la América Bueno chicos, esta es una experiencia increíble Bienvenidos al estadio Azteca América vs Cruz Azul Vamos allá Choa en la puerta para el equipo de las Águilas de la América En la saga El equipo americanista presenta A Castro Por el lado derecho Hombre que siempre va adelante Ya en la saga central Ricardo Rojas Chileno con el número 16 Acompañando al mexicano Lulio Davino con el número 5 También un estadero central Por el lado izquierdo Raúl Salinas Vamos a ver como se para el América Que de repente no pueden tirar Terminamos el equipo de las Águilas Vamos a ver como se para el equipo de las Águilas Ya en la media cancha Paco Torres Así como el partido ante el Perúzula Blanca con su número 26 En medio Pavel Pardo Con el número 13 Y por el lado derecho Seguramente Ahí va a decir usted Germán Villa Con el número 18 Amiria Cancha De las Águilas De enganche Cuando se juega Permanentemente Libre Lo último blanco Con el número 10 Y al frente El hombre que está aprechando Sin duda Algo espectacular El estadio está enorme Y los gritos De tanta gente Te dejan sordo Las emociones están a tope Imaginen que todo el estadio Apoyara a un solo equipo Sería impresionante Como impresionante Es escuchar En unicoro Nuestro himno nacional Escuchen con atención Música 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 Ya va a empezar Música Música Está por terminar El primer tiempo Y vamos 1-1 Esperemos poder capturar Un gol Un gol Música Música Y arranca el segundo tiempo Muy atentos Porque esta vez Si pudimos grabar un gol Obvio De Lame Música 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 Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Fue una experiencia muy bonita Ganó la América La América Contra Cruz Azul Que es uno Espero que les haya gustado Hasta la próxima Bye Música 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 Música